El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, mencionó este miércoles que en reiteradas ocasiones ha venido hablando sobre casos de corrupción cometidos por el régimen de Nicolás Maduro y apoyó que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, haya denunciado los casos en el ámbito internacional. Siempre hay la oportunidad porque siempre al final, siempre al final la justicia prevalecerá. Siempre habrá oportunidad para que en el país se haga justicia y que los venezolanos podamos recuperar a nuestro país.